Muy buenas tardes amigos de Canal 33, bueno pues estamos móvil en mano, que me tapa justamente la cara Estamos en la terraza del Hotel Riu en Plaza de España, la segunda mejor terraza en Ciudad de Madrid La primera ya la conocéis, en la Avenida América Estamos preparando nuevas ideas, nuevos programas, formatos rompedores Estoy aquí con mi compañero Julio de la Fuente, hola Muy buenas tardes, que tal, encantado Enrique, estamos con una cinta estupendo Y lo que ha dicho, planificando la nueva temporada, que va a ser muy ajetreada Con elecciones autonómicas y municipales y con nuevos formatos de programas que Enrique os puede dar una pincelada Pues serán formatos rompedores, porque sin duda siempre somos partidarios del periodismo local Lo defendemos, ese periodismo siempre crítico, porque pensamos que todo nuestro esfuerzo Madrid merece lo mejor Hasta pronto Gracias 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 Gracias